El final de Inocencio III fue, él murió en 1216, el final fue el Concilio de Letrán, 1215. Este Concilio de Letrán, el Papa reunió a todos los obispos que pudo de Europa, en Roma, en Letrán, en la Catedral de Letrán, para hacer un concilio, para reformar costumbres y dictaminar una serie de cosas. Conviene que recordemos de paso, ahora no interesa mucho, pero conviene, que recordemos de paso, que 1215, Concilio IV de Letrán, es el concilio que promulgó los cinco mandamientos de la Iglesia. Si hay obligación de ir a misa, es de 1215. Si hay que confesar una vez al año, 1215. Si hay que comulgar una vez al año, 1215. Si hay que pagar diezmos y primicias a la Iglesia, lo temporal, 1215. Si hay que ayunar y no comer jamón en viernes, 1215. O sea que la gente cuando dice, pero los mandamientos de la Iglesia, los mandamientos de la Iglesia son una cosa del siglo XIII. La Iglesia vivió trece siglos sin estos mandamientos. O sea que se pueden quitar, claro. Y de hecho, el Papa no los ha quitado, pero el propio cristiano los está quitando ya. Los está quitando ya. ¿Quién de ustedes paga diezmos y primicias? Bueno, la casilla aquella al tanto por ciento. ¿Y quién de la juventud de hoy deja de comer jamón en viernes? ¿Y quién va a misa los domingos? ¿Y quién se confiesa no vez al año? Los mandamientos también tienen su evolución. Por eso conviene recordar que los grandes mandamientos de la Iglesia, los cinco. Hoy decimos que ser cristiano es cumplir los diez mandamientos de Dios y los cinco de la Iglesia, ¿no? Sí, se dice mucho. El Catecismo Nuevo no lo dice. Menos mal. Pero sí se dice mucho. Y hay que tener mucho cuidado, porque los diez mandamientos de Dios no son cristianos. Son del Éxodo, son judíos. Y los cinco de la Iglesia, pues, llevan setecientos años promulgados contra mil trescientos antes de promulgarlos. ¿Esto es la esencia del cristianismo? Estaría bueno. Estaría bueno. Menos mal que Cristo fue claro y dijo, un mandamiento os doy, que os améis. Lo demás puede cambiar. Y está cambiando. Esta es la lección medieval. Bueno, pero del Concilio de Letrán quiero leer dos textos que son famosos y muy bonitos. Este Concilio de Letrán reunió, como digo, a los obispos de Europa y bajo la presidencia del Papa, que, como digo, era todavía joven, tenía cincuenta años, estaba a punto de morir. El año siguiente murió el Papa. Se reunió para deliberar sobre los temas de la Iglesia. Asistieron a este Concilio entre primados y arzobispos setenta y uno. Obispos cuatrocientos doce. Si ustedes recuerdan lo difícil que son las comunicaciones, más las tierras que hay en medio, la de los albigenses, que estaban en marcha, para ir a Roma, verán que es una maravilla. Hoy en día ir a Roma desde la otra punta del mundo son veinticuatro horas tirando largo. Entonces eran meses desde Francia y podías dejarte la piel en el camino. Obispos cuatrocientos doce. Abades y religiosas personas, decanos, priores, prepósitos, arcedianos y clérigos seculares, procuradores de príncipes y de concejos, de comunidades de diversas partes de Europa, fueron innumerables. Estoy leyendo el texto. Pero lo bueno es, nota el cronista, el cronista es un cronista de Toledo, el que estoy copiando. En este sínodo universal, es un concilio ecuménico, el cuarto de letrán, la sensación fue un tal Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo. Es poco conocido, no sé por qué. Tiene algunas calles en España, pero debería tener más. Ahora verán, ahora verán. Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, primado de las Españas, el cual, a una señal del Papa Inocencio, que era pontífite de la sede romana, anunció en la celebración de la palabra, de la mis de la Eucaristía, la palabra de Dios, empezando y terminando siempre en lengua latina. Este Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, empezó a explicar la palabra de Dios en la liturgia en latín. Mas como allí se habían reunido y juntado clérigos y laicos de diversas partes del mundo, para satisfacer a todos, a una señal del Papa, hizo en su discurso unas partes, partió el discurso, e interrupciones, exponiendo para los laicos e iliteratos en las lenguas maternas. Es la primera vez que el saber de la Iglesia es dicho en vulgar. En una celebración litúrgica, la lengua vulgar está autorizada por el Concilio Vaticano II hace 25 años. Bueno, pues, hace 800 años, un arzobispo de Toledo, y por orden del Papa, fíjense si era genial Inocencio III, en la liturgia expuso, para los que no sabían latín ya, las lenguas vulgares ya corrían por todo el mundo, hizo exposiciones para los laicos e iliteratos en lengua materna. O que es, fíjense bien, es decir, en romano para los italianos, en alemán para los teutónicos, en francés para los franceses, todo esto Rodrigo Jiménez de Rada. Cualquier tour operator lo contrata inmediatamente este señor. Insisto que esto es un concilio ecuménico, es una eucaristía, y estamos en 1215. O sea, no es posible, un arzobispillo de Toledo, no, es que este hombre había corrido mucho, lo explica, se explica, es verdad lo que dice el cronista, no es un elogio del obispo, no. Hablaba latín muy bien, y hablaba el romance de toda Europa. Hay ejemplos, San Vicente Ferrer es otro tipo de hombre que hablaba como quería, como quería. En inglés para los ingleses, en navarro para los navarros o vascos, díjanselo a Arsayus, RH negativo, eso. Es que justamente Rodrigo Jiménez de Rada era vasco. Y uno dice, una lengüita así la sabía, la que mejor sabía, justamente. Habló en vascuense para los vascos. Y lo dice el cronista, claro, maravillado. En español para los españoles. Las autoridades y argumentos que había propuesto en latín los iba explicando en cada uno de las lenguas. Fue la expectación de todo el concilio que juzgó su intervención ingeniosa y admirable. Pues desde los tiempos de los apóstoles no se recordaba que alguien hubiese hablado en todas las lenguas. El día de Pentecostés. Y lo dice después, fue una experiencia de Pentecostés ante un hombre que hablaba tal variedad de lenguas e idiomas con perfección. Bueno, aquí explico ahora, ya no tiene importancia, que este hombre había estado estudiando y además había sido legado en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, era español y vascuense. Pues ya está. Es un caso. Pero sí que conviene recordar que el concilio de Letrán de 1215 se cerró con la gloria de la intervención de un artobispo primado de Toledo. Eso sí que es importante. Y además que la intervención fue toda profética. 800 años se anticipó a la intromisión de las lenguas romances en una liturgia. Y 800 años se anticipó a la difusión de las lenguas por el turismo actual. Pues que, hombre, los obispos y el Papa quedaron boquiabiertos, eh. Quedaron boquiabiertos. Ahora falta solamente la promulgación, pero la diré brevemente para que, si quieren ustedes, podamos hacer un poquitín de diálogo. Empezaron las deliberaciones después de esta intervención en la misa del artobispo de Toledo por orden del Papa, y el Papa le conocía y sabía que era capaz de hacer esto. Si ustedes leen alguna historia de la Iglesia, verán que alguien ha propuesto que lo que hizo el arzobispo de Toledo fue más o menos lo que hace el Papa actual, que el día de Pascua saluda en 50 idiomas, pero que son frasecitas así y las lee. Por lo menos el cronista no sugiere absolutamente en ningún momento que el arzobispo de Toledo tuviera un papel delante, que no podía ser impreso desde luego, y que además se refiriera a frases cortas. Estaba exponiendo su sermón, su visión de la Iglesia en las lenguas. Lo hizo en latín para todos los padres, luego para los representantes de príncipes y reyes que eran seglares y no sabían ya latín, los puso en todas las lenguas de Europa. Posiblemente no se trata de una pequeña jugarreta de leer textos escritos anteriormente, cuanto de improvisar en cada lengua. Los decretos son 70, los decretos del concilio de Letrán de 1215. El primero fue una profesión de fe contra cátaros y al vigente, ya está dicho, y contra los valdenses. Los valdenses son, bueno, ya viene, es de Juan Valdés, es un provenzal también, que popularizó no tanto la doctrina cátara y al vigente tan perseguida, cuanto el movimiento de pobreza. Esto sí es importante. He dicho que los al vigenses se referían con violencia a la pobreza de la iglesia. La iglesia ha de ser pobre y el eclesiástico que no es pobre no es ni cristiano. Esto lo cogió Valdés, Juan de Valdés, se llama el valdeísmo. Este Juan de Valdés no es el Juan de Valdés famoso escritor español que es hermano de Alfonso de Valdés que estuvieron en Nápoles en tiempo del protestantismo. Son 300 años después de lo que digo. El otro Juan de Valdés Provenzal el cual se hizo con el movimiento popular y siguió predicando y practicando que los eclesiásticos han de ser pobres. Este movimiento cuajó tanto que en 1221 estamos en el mismo tiempo aparece San Francisco canonizando este movimiento de la pobreza total. Y ustedes dirán pero San Francisco es de Umbría de Italia. Ah, pero el padre de Francisco Bernardone era un traficante de lanas y recorría todos los años dos o tres veces el sur de Francia y en el sur de Francia seguramente cerca de Marsella se enamoró de una mujer francesa francesa catalana mejor en Francia en el sur es catalán se llamaba Pica y se enamoró esto es el padre de San Francisco traficante de lanas se enamora y se casa con Pica que ciertamente hablaba catalán y que pertenecía sin duda a los movimientos de Pedro de Valdés la pobreza radical. Pica y Bernardone Pedro Bernardone cuando tuvieron el primer hijo lo llamó Pedro Bernardone Francois francés Francisco significa francés o sea que fíjate se llamaba a la mujer Pedro Bernardone que al hijo que nació de ella le llamó el francés está claro entonces que a través de su madre San Francisco conocía o mamó ya los movimientos pauperísticos siempre proscritos por la iglesia y que él la dinamente introdujo en la iglesia a través de los franciscanos que es el movimiento de pobreza más poderoso y radical que ha existido en la iglesia. Fíjense por dónde vienen las cosas el franciscanismo nace de movimientos opuestos a la iglesia fue la genialidad de Inocencio III que conoció ya San Francisco y de Ore por eso he dicho 1221 para la regla pero ya de palabra San Francisco expuso su intención a Inocencio III e Inocencio que había hecho la campaña contra los salvigenses vio que introducir en la iglesia los movimientos pauperísticos era la forma de hacerlos inofensivos con lo cual en la iglesia se introducen a través de la genialidad de Francisco y de Inocencio III los movimientos de pobreza que tanto daño hicieron la iglesia pero que fueron su salvación porque desde aquí la iglesia se aleja cada vez más muy lentamente de la ambición de poder y de dominio. Bueno, así que el primer decreto fue contra catro salvigenses y valdenses el movimiento se llama valdeísmo más que valdecismo después se condenó a berengario etcétera etcétera lo que quiero es recordar que esto es los clérigos fíjense como andaba la cosa en la edad media los clérigos desde hoy no pueden hacer de cómicos en las iglesias se hacían comedias en las iglesias claro las hacían los clérigos sabía que eran restos la civila la civila de Mallorca desganta la noche de navidad es un un resto de la comedia de los clérigos comedia es comedia representación representación ya pero han seguido haciéndola todavía pero está prohibido a partir de ahora está prohibido que los clérigos hagan de cómicos y de juglares que se vistan y desvistan representando personajes que no frecuenten los juegos de azar el bingo que no frecuenten las tabernas eso no se ha logrado que no frecuenten la caza menos se ha logrado que bien tiran los clérigos y sobre todo los vestidos inconvenientes y que si no sean castigados por su vida incontinente que todos los fieles asistan a misa el domingo y fiestas de guardar que todos los fieles de uno y otro sexo en llegando al uso de razón hagan una vez por año confesión de sus pecados y que comulguen por pascua reconocen los cinco mandamientos bueno pues la elección de los prelados que los fieles pagan paguen diezmos y primicias y ya ya está bueno con esto cerramos la lección de hoy ya he dicho que la primera parte sé que ha sido pesada pero la segunda sí que con dos ejemplos creo que ilumina mucho cómo es la edad media y cómo fueron nuestros abuelos puesto que no procedemos de otra parte que sepamos y cómo la iglesia de mal talante aceptó que los seglares predicaran y practicaran que la iglesia no debe tener poder ni fuerza ni territorios y cómo al final de una forma insospechada francisco de asís el hijo de una francesa o de una provenzal seguramente tocada por la preocupación de las riquezas de la iglesia empezó a predicar no quiso nunca ser sacerdote san francisco justamente porque los jurás tenían ambición de poder y se quedó en diácono empezó a predicar por toda la iglesia y a poner de moda un movimiento que desde entonces es implacable por lo menos teóricamente contra el poder y la riqueza en la iglesia bueno con esta lección terminamos pues una lección difícil las demás veré de que no sean tan difíciles pero espero que esto haya aclarado estas visiones que solemos tener de la edad media todavía demasiadas veces se habla de la bueno primero de la oscuridad y esterilidad medieval esto no hay que hacerlo nunca es una época riquísima la de la alta edad media sobre la de la cúspide de la edad media sobre todo y por otra parte se habla demasiado de la injerencia de la iglesia en el poder temporal como han visto teórica y prácticamente los papas por todo este gran papa el mayor de todos tuvo mucho cuidado y mucho respeto con todo lo temporal lo que hizo al final acosado por el rey de Francia en 1204 en la década de Talnobit fue decir es que lo temporal si vale vale porque está empapado de espiritualidad y no se pueden separar los dos terrenos esto quizás es lo más genial después de lo que he dicho antes de lo que he dicho del concilio de Letrán con su espectacular intervención de nuestro hermano el arzobispo de Toledo